Ok, el día de hoy me levanté con bastante ganas de trapear, de hecho lo extrañaba bastante y dije, bueno, voy a trapear, pero no lo voy a hacer como la manera de siempre, sino que lo voy a hacer con Opsidiana, así que sí, los afixie con Opsidiana, la trap de Opsidiana, así que está bastante buena, bastante graciosa, así que nada, espero que les guste el video, denle like, comenten, suscríbanse, y ya saben, gente, tengo todas mis redes sociales, todo lo que quieran en la descripción del video, también tengo mi Twitch que hago directo todos los días y empiezo a hacer directo a las mañanas y a las tardes por si me quieren ver en alguna de las dos, y nada, nos vemos, supo, vale, nache. Me están cambiando dos usuarios, de hecho es este el que está acá y el otro que está en el barco, así que vamos a ver si podemos intentar matarlo, obviamente le voy a hacer un mini PvP rápido como para que se confíen, diga, bueno, le voy a hacer PvP y luego me voy a meter a la base, igualmente estaría bueno tirarlo a la faltra, o sea, obviamente mi instinto dice de tirarlo a la faltra, pero no me conviene porque si no así no lo voy a poder trapear, entonces es una muy mala idea, ok, me voy a quedar por este lado a ver si se le va a pasar, ¿pasa? No, no va a pasar, ok, igualmente vamos a hacer PvP como para hacerle tiempo así, ok, ok, ok compañero, bien. El tema era hacerle PvP y matarlo, conseguí esta una yarnas 3, y conseguí granada que tampoco tenía, ok, ni siquiera usé la fuerza, compañero, me diste sentir mal, bro, ahí viene otro, necesito agarrar, uh, por lo menos agarrar la resistencia. Ok, por lo menos este se va a confiar a decir, uy, el valen está haciendo PvP, entonces lo voy a intentar matar, ok, ojo, le hice perlo, bien, perfecto que le hice perlo, porque si le hice perlo con el valen, voy a correr ahora para ver si lo puedo intentar matar y me voy a meter ahora mismo, agarro esto y decime por favor que te metes. Uy, se quedó ahí, eh, se quedó ahí, casi pasa, el tema es que no tengo switcher, si no lo metería de una. Ok, quiero hacerlo pasar, pero está un poquito difícil porque no tengo switcher o nada por el estilo, así que, de hecho voy a decir esto acá, a ver compañero, si pasas en una, te hago pasar y te trapeo, eh, te voy a fixear. Ok, ojo que está ahí, pasó, pasó de una, excelente, voy a decir como que, ay, no, puedo cerrar, ay, no, cerré mal, ok, no, 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 ojo, ahí, ahí, no, ay, no, 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 la paniqueo, la paniqueo, ok, no me está dejando ahora, así que si no me deja, por favor, metete, no, no se puede meter. Bien, hay que ver cómo puedo hacer, y de obviamente no tardar tanto, o sea, lo quiero trapear rápido porque no me gusta tardar muchísimo trapeando, así que hacemos esto por acá, hacemos un bloque por acá, ponemos esto y le voy a taggear como para que no se vaya, listo. Uy, excelente, amigo, lo acabo de poner en un lugar muy bueno, ok, voy a poner esto por acá, le pego y listo, ya está encerrado, bien. Ahora, el tema es no taggearlo, obviamente si lo taggeo, eh, me va a matar, así que tengo que agarrar, hacemos esto acá, no, uy, 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 ojo que se me pasó, amigo, y esto es una muy mala idea, ok, tengo que sacarlo por acá, me poteo, uy, esto no contaba con eso, no contaba con que se me pasara donde estaba yo, así que tengo que romper este bloque para poder salir, compañero, listo, acá, ahora sí, y, uy, casi lo pongo uno por uno, ok, voy a moverlo de vuelta acá, hago como que rompo, y, ahora sí, ahora sí que sí, uno por uno, bien. El tema es que le pegué, espero que no se dé cuenta de la ninja de Star, porque si no, acá cagamos, y listo, trapeado, yey, yey, compañero, yey, yey, te pude trapear. Ahora, lo podría intentar matar pegándole, pero el tema de pegarle es que se puede pepear a mí, entonces no es la idea, igualmente esto no sé si es legal o ilegal, pero bueno, ojo que me estoy jugando el band solamente por un video, tengo otro arriba, vamos a ver si lo podemos intentar meter y matarlo, ese lo voy a dejar ahí que se muera, porque el tema te va a morir asfixiado, así que, nada, ese compañero me parece si quiere foto, ok, le voy a dar foto mientras que el otro se está asfixiando, pero me parece que acá voy a morir, ok, hay otro campeón, no se da cuenta que tenemos la base acá, compañero, no, ese no, no, ok, ese está tipo en un cumple, bien, le voy a pegar este y voy a pasar, ahora voy a estar atento cuando muera este, porque quiero agarrar las cosas, pero va a estar difícil, ok, voy a ver si este se anima a pasar, ¿pasás, compañero? ¿pasás? ¡Ojo! Uh, pasó de una, pasó de una, excelente, lo tengo acá encerrado, sí, igualmente lo voy a dejar pasar, porque esa parte va a estar un poquito más difícil, ok, por lo menos perleo, así que voy a darle la esperanza que se puede salvar, y no puse el bloque, pero quiero romper esto por acá, le voy a hacer pvp, y decime que sí, listo, ahora sí que sí, encima usó la perla, así que, compañero, está frito, literalmente está frito, ojo, tengo que hacer que no perleo, ok, voy a romper esto acá ahora, y eso está acá, no, amigo, se la perla, bien, ok, voy a romper esto acá, y pum, de vuelta ahí, bien, está encerrado, ojo con esto, ok, creo que tiene para dar antitrapper, así que mucho cuidado, a veces el de ahí se está muriendo, y tengo este todavía, ok, voy a romper como que acá, oh, dio antitrapper, listo, compañero, la cagaste, ok, lo voy a romper, ¿lo rompe? No, pasó, ay, pasó, qué cagada, amigo, pasó, qué cagada, voy a hacer como que rompo esto, y pasa de vuelta, no, necesito que pase, no va a pasar, no va a pasar, ok, le voy a hacer pvp, me poteo, me poteo, dije, ojo, pensé que se había laviado, pero no, ah, me dio antitrapper, con razón se quedó quieto, tengo que ver cómo hacer para intentar trapearle, igualmente tengo poca spot, pero eso no es el problema, sino que el problema está en que usa ninja, si usa ninja, amigo, voy a estar trapeado, así que mucho cuidado con eso, igualmente si me perlea a mí, cuidadito con eso, ok, me quedan 52 bloques, nada más, así que mucho cuidado con esto, porque puede ser que se venga mi fin, ok, vamos a poner todo esto por acá, hasta ahora vamos bastante bien y rápido, así que, bien, bien, yo creo que vamos bien, así que de una de esas lo voy a dejar pasar, porque si pasa, se autotrapea solo, porque miren, ves, ya está encerrado acá, usa ninja de estar, cuidado con esto, y listo, por favor, ay, no, no, casi, casi lo trapeo, ok, voy a hacer como que rompo acá, y, no, dale, no, no lo puedo pasar, ojo, ojo que me queda, ok, granada, voy a tener que intentar matarlo, porque si no, así, ojo que puede ser que muera, y lo encierro, listo, encerrado, ahora sí que sí, usó la ninja de estar y todo, bien, compañero, esto por acá, y listo, encerrado también, ok, tengo dos encerrados en obsidiana, que increíble, de hecho hay otro más que lo podríamos intentar trapear, pero tengo una pod, así que, está bastante difícil, ok, voy a sacar todo esto, estos compañeros están aguantando un montón y podrían intentar trapear al otro, pero no sé si se va a animar a meterse, ok, voy a ver si se anima a meterse el otro, igualmente la lava la tengo en este cofre, igual creo que lo puedo, sí, lo puedo romper, listo, tenemos la última lava, ojo que no una vez se lo puedo meter y lo matamos, ok, le voy a abrir a este compañero, compañero, pasas, a ver si pasa, si pasa, ojo, pasó de una, bien, ¿qué hace? se acaba de encerrar, no, quiere que lo trapee por el otro, no lo voy a trapear, de hecho, lo voy a encerrar él también, listo, porque, mírenlo, valen, please, al otro, please, valen, no te pases, trapeame a mí, no al otro, ok, vamos a intentar trapearlo por graciosito, ok, voy a romper este bloque, ponemos esto acá, esto acá, y listo, lo trapee, ok, tengo, tengo tres con obsidiana, gente, no puede ser, voy a sacar fotos porque esto es épico, ok, no, ya trapeé a los tres, excelente, y no tengo más lava, si no trapearía a otro más, me tengo que ir a minar, y no, tengo tres, escuchen cómo se siente hecho, esto, escuchen, escuchen, fuá, amigos, es abuso esto, a ver, obviamente puedo hacer más rápido el proceso intentando matarlos, pero los tres tienen ninja de estar, de hecho, este tiene el ninja de estar en la mano, de lo cual si le pego, obviamente se va a tepear, entonces, no me la quiero jugar, y voy a esperar acá a que mueran, ojo, que estaba esperando a que se desconectó uno, así que vamos a ver, no, ojo, uy, amigo, ujo, casi me como el bait, uy, lo estaba por matar, amigo, pero justo se conectó, decía, me estoy dando cuenta que estos dos son de la misma faction, y están a 2 con 75, o sea que, seguramente, si mato uno más, van a quedar ray, pero, obviamente, no puedo matar uno más, porque no hay nadie más, así que, amor, si puedo matar este, no, le pegué, le pegué, le pegué, por favor, no seas ninja, no, la acabo de cagar, ok, la acabo de cagar, y porque no tengo más lava, fuá, no tengo más lava, así que tengo que sí o sí matar este por mano propia, así que le pego granada, y vamos a intentar matarlo, fuá, le hizo bastante bien, igualmente, yo pensé que lo iba a matar, o sea, eso es una técnica muy vieja, pero yo pensé que lo iba a matar, y estoy viendo que no, ok, acabo de usar un hack kit, acabo de usar el roger, o sea que ya no tiene más pot, acabo de usar la granada, voy a darle, ok, fuerza 2, no tengo, uso el medic kit, me quedé al borde de la muerte, gente, me quedé al borde de la muerte, y casi muero, y eso no me iba a gustar nada, creo que se va a comer notch, si no me equivoco, ok, le voy a pegar la papita, a ver si puedo, listo, le pego la papita, ahora me está pegando con cualquier cosa, así que vamos a ver si lo puedo intentar matar, a ver, seguramente, ok, lo maté, excelente, pensé que me iba a matar, pero no, ojo, que este está acá full of skin, bien, vamos acá, listo, lo maqué, no, no lo llegué a matar, yo morí sufocado, pero bueno, GG, matamos a uno, y vamos a ver si podemos matar al otro que está ahí muriéndose, pero igualmente voy a dejar todo esto por acá, y GG, compañeros, si no están todas las cosas afuera, me parece que no voy a llegar a agarrarlas, a ver, perleo por acá, y sí, agarre todo, excelente, excelente, bien, tenemos todo esto, y GG. A ver, a uno lo matamos a mano propia y el otro murió sufocado, así que, por lo menos estoy feliz porque lo matamos sufocado, igualmente voy a dejar todo esto porque tengo un montón de cosas y muchas cosas que no me sirven porque ya las tengo, igualmente no sé por qué hay pólvora, pero bueno, a ver, la resistencia me voy a quedar porque esto me sirve un montón, voy a llevarme POTS que ya me está quedando sin, dejo esto por acá, y ya me quedé sin POTS en el SC, así que tengo que repotear, y este compañero sigue acá, de hecho el primero que trapie sigue acá, así que, bueno, vamos a ver si podemos intentar matarlo, no sé si hacerle PvP o qué, a ver, me tendría que jugar a hacerle PvP, pero ya que uno murió sufocado, pero no, vamos a dejar ahí que muera nomás, porque el otro me dijo ratón, así que este lo vamos a dejar ahí. O podríamos hacer una cosa jugada, que es dejar esto por acá, agarramos el G-Kit, a ver, el G-Kit Archer, que lo tengo, no, tengo cooldown de una hora, ok, entonces si voy al gratis, tengo el Archer, sí, tengo el Archer, ok, entonces podría, por ejemplo, intentar matarlo con el Archer, y que, bueno, obviamente lo voy a dropear mucho más rápido, así que voy a dejar, eh, ok, no, la fuerza me la tengo que llevar, tengo que dejar esto acá, lo que sí tengo que preparar súper rápido, la armadura de diamante, porque si se llega a tepear, fuá, cuidadito con eso, ok, le voy a dejar esto por acá ya todo acomodado, y vamos a ver si lo, ok, ya se acaba de sacar la armadura, le pegamos una flecha, le pegamos otra, le pegamos otra, otra, vamos, hey, amigo, no muere más, pero que, creo que se comió notch, porque no puede ser toda la cantidad de flechas que le estoy pegando, y no muere, compañero, que raro que no muera, eh, tendría que pegarle, a ver si una vez se lo mato con la espada, pero, me parece que sí, se comió notch, ok, se acaba de comer notch, le pego otra, le pego otra, le pego otra, no, no muere, no muere, es increíble todo lo que está aguantando, compañero, le estoy sacando dos corazones por flecha, y nada, no muere, que no muere, ahí está, ahora sí, que sí, murió, yeye. Ok, después de atrapeando, viene a hacerle pepe a este jugador que está pidiendo en chat que le campeen, así que vamos a ver si lo podemos intentar matar, te imaginas que me hace la misma y termino atrapeado, pero no, no creo que me está abriendo, de hecho, compañero, yo quiero pasar de una, así que si va a estar abriendo esa ronda así, no es mi punto, ok, quiere que perlee, amigo, mirá, de perlear, sinceramente, le veo difícil, pero, a ver, soy un loco y siempre termino haciendo lo mismo, pero, bueno, seguramente perlee, así que paso de una, perleo, uso ahí la papita para intentar sacarle todo el inventario, y vamos a ver si lo podemos intentar matar, y justo me pegó, amigo, si no lo iba a aguantar en el aire, y lo mataba, ojo, estoy viendo que dejó las puertas abiertas, no me sirve para nada, porque como le digo, lo quiero matar, y estoy viendo que acabo de sacar una información, y es que creo que por acá no hay nada, sino que apenas bajemos hay que ir derecho para... Ya tenemos algo de información, así que sabemos para dónde ir, de la cual ahora tendría que agarrar, por ejemplo, los anti-trapper, que esto me va a servir un montón, así que, uy, ahí tengo el freeze, amigo, el freeze, ojo que el freeze me puede venir un montón, así que, vamos, lo voy a freezear, ¿lo freezeo? Listo, lo freezeé, lo freezeé, lo freezeé, ay, sí, nene, sí, nene, ojo que lo puedo matar, ok, tengo 6 segundos, no, acaba de perler, compañero, ¿qué haces? Ok, me voy a tirar de una para ver si lo puedo intentar matar, y estamos... No, me pegó dos hits y salió victoria, ah, y de hecho saqué muy mal la información, y por ese lado sí se podía entrar, no más que para este, no, a ver, ¿puedo perler? Y no, no puedo perler, así que cuidadito con esto. A ver, creo que me puedo meter perleando, pero sinceramente no sé, así que voy a comer normal sangre y tengo que aguantar. Puedo meterme con el ninja star que tengo acá, pero prefiero aguantar para ver si puedo intentar perlear. ¿Perleo? Perleo, excelente, amigos, que les dije, les dije que sí podía perlear, así que tengo que aguantar. Ok, en este punto no puedo perlear porque no estoy en la esquina, tendría que irme por ese lado, pero lo veo bastante difícil. ¿Quiero usar la granada? Creo que no se dio cuenta, ¿no se dio cuenta? Sí, se dio cuenta, sí se dio cuenta, se dio cuenta, pero pasé por este lado, así que me viene excelente, compañero. Ojo, 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 uy, 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 ojo que tenemos un nivel más, pero me parece que me puedo meter al otro, así que hay que aguantar un poquito. Obviamente buscamos matarlo, así que, compañero, si me agarís, paso de una, ¿eh? Voy a agarrar el tryhard, que el tryhard le da anti-trapper, así que, compañero, si te pegás las vallas, también te puedo pegar, ¿eh? Si te pegás las vallas, me te pego hacia vos. Compañero, pegate, por favor, subite, subite que te pego, subite que te pego. Por favor, no, amigo, si llegas a subir, si tan solo llegas a subir, ojo, pasé. No, no puede pasar, ok, no puede pasar, y encima gasté la perla, así que, ¿qué quiere que haga, boludo, que perlea ahí? No, no sé, no entiendo. Ok, a ver, tendría que perlear, pero, que no sé, a ver, ¿puedo perlear? No, no puedo perlear, encima perlea arriba, fa, la recae, ok, tengo que aguantar. Bien, mi idea es usar un anti-trapper acá y cuando él vaya por ese lado intentar matarlo, pero sinceramente no sé, no, está de este lado encima, está complicado, está complicadito meternos. A ver, voy a quedarme acá de vuelta para que suba e intentar perlear, tipo, usar la segunda oportunidad para perlear, pero no lo sé, no lo sé. A ver, compañero, si me hagan cerrado no puedo hacer nada, ¿viste? Ojo, ojo que está ahí, amigo. No sé qué hacer, ay, es muy jugado lo que quiero hacer. Por lo menos el culo del estrellito ya se va, quedan dos segundos, así que estamos bastante bien. No, se va a tirar, seguramente vaya a repotear, o no sé, pero, compañero, está bajo, ojo que está bajo mío, en una esa me rompe y puedo meter, no, está repoteando, se escucha como está abriendo el cofre y de hecho ya bajo. Yo nomás necesito que se pegue la valla para poder pegarle la bolita y meterme con él y tener fuerza 2, pero lo veo, no, ay, 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 casi lo hago, amigo, casi lo hago. Ok, creo que si me pongo acá, ¿puedo perlear? No, no puedo perlear, no puedo perlear. ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer ahora mismo es usar la invisibilidad y nos tomamos el palo. Ok, usamos la invis, creo que él no me tiene que ver ahora, se supone, pero me parece que está bugeada de la invis, así que no sé, no sé, voy a aguantar 2 segundos que se vaya la perla e intentar matarlo, ojo. No, compañero, no me encerré, creo que no me ve, creo que no me ve, ¿qué está haciendo? No, agarre el loque sin querer, boludo. ¿Puedo perlear? No, no puedo perlear. No puedo perlear, amigo, no puedo perlear, pero puedo usar los trailers estos. Ojo, pase, pase, excelente. Le pego una granada, listo, le pego la granada, por favor, que no suba, que no suba, porque si no, se va a salir y lo terminamos matando. GG, compañero, GG, en serio creo que tenía notch, ¿tenía notch? No, es una papita creo, pero bueno, GG, por lo menos conseguí un montón de PP y demás cosas, así que estamos de 10 y acá tenemos otra bajada tóxica más, pero bueno, GG.